Las cuerdas de la guitarra Son buenas para temblar Las penas que se hacen cumblar Buscando la eternidad Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Historia de amor y ausencia Lastima duras de sal No duelen como las otras Parece que duelen más Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Algunas de las heridas No van a cerrar jamás Si no puedo darles cura Al inicio les voy a dar Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Hermano cantor te pido Si puede ser una más Tu voz es como un consuelo Para mitigar mi mal Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Y teo Lucio Rojas, querido Vení, cantemos esta segundita Gracias Marina González Qué placer compartir esta chacarera con vos Que tenga la melodía Que tenga la melodía Nostaligias en su cantar Dolor por haber perdido Lo que no se sabe amar Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Amores que se marcharon Recuerdos que no se van A veces me ponen triste Los besos que ya no están Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Qué mal me pagó el olvido Difícil será olvidar Hay cosas que en esta vida Se llevan hasta el final Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Hermano cantor te pido Si puede ser una más Tu voz es como un consuelo Para mitigar mi mal Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Cántame una chacarera Tega la chacarra Es tan chacarera Para coke Te hace llorar Si se烈as Te hace llorar Ochenta Te hace llorar Capac lên Acabamos